El Ayuntamiento de Marbella ha celebrado este viernes una jornada histórica. Por primera vez en décadas, el Pleno, reunido en sesión ordinaria, se ha trasladado a San Pedro Alcántara, concretamente al Trapiche de Guadaiza. Bienvenidos a este Pleno de la ciudad de Marbella que se celebra hoy, aquí en San Pedro Alcántara, en un lugar que es un hito del origen de San Pedro Alcántara, que quiero agradecer especialmente a la Delegación de Cultura el que haya acomodado este espacio para que podamos celebrar aquí el debate de todos los maravilleros y sanpedreños. En esta sesión plenaria se ha aprobado la rebaja del 6% en el impuesto de bienes inmuebles, una medida de incentivo que se adopta pese a que el plan de ajuste aprobado en 2012 impedía ponerla en marcha. Sin embargo, el equipo de gobierno ha encontrado la fórmula de aliviar la presión fiscal sobre los ciudadanos, aplicando la rebaja de los últimos meses del IPC y repercutiéndola sobre el IBI. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Como el IPC ha resultado negativo en este último trimestre, nos hemos acogido a eso y eso ha ocasionado una disminución de la cuota líquida de 600.000 euros. Se va a bajar en riesgos generales 600.000 euros a ese tipo impositivo, en general al IBI. ¿Que hubiésemos querido bajarlo más? Seguro. La verdad es que no es que hubiésemos querido, es que teníamos la intención igual que el resto de los grupos, aunque después algunos de ellos no lo hagan ni lo pongan en práctica. ¿Cómo queremos hacer nosotros esto? Pues mire ustedes, la única forma que hay es eliminando el plan de ajuste. Nosotros podemos eliminar el plan de ajuste liquidando esos 10 millones de euros que le debemos al Estado. Una medida que ha sido aprobada por todos los grupos que conforman el equipo de gobierno y por Costa del Sol, si puede. Sin embargo, el Partido Popular se ha mostrado contrario a esta iniciativa, ya que asegura que se traducirá en una subida generalizada del recibo de la mayoría de las familias. Desde Costa del Sol, si puede, por supuesto vamos a votar a favor de esta medida y agradecer al señor Osorio el trabajo que ha hecho y también la actitud de diálogo que ha tenido, tanto con nosotros como con el grupo del Partido Popular, para explicarnos bien con todo detalle en qué consistía la propuesta. Una propuesta que supone una baja de impuestos. ¿Y qué supone este 6% de rebaja? Que el recibo del IBI va a subir. Bajan el 6%, pero el recibo del IBI sube. No lo digo yo. Miren ustedes, lo dicen ellos en nota de prensa, Marbella, su nota de prensa del equipo de gobierno, con el sello, y dicen que la mitad de las casas van a pagar unas 10 euros, otras 20 y otras 30 euros más. El Pleno ha aprobado además la derogación de las subvenciones para el pago del IBI. Una medida que se adopta para evitar el perjuicio que ocasiona al ciudadano al estar obligado por la ley tributaria a reflejar esta ayuda en la declaración de la renta. Se hizo vendiéndolo como un acto electoral donde hubo una campaña, apuntate, apuntate, se apuntó. Y hoy por hoy, hoy por hoy, la mayoría, yo pongo la mano en el fuego, que más del 50%, vamos a dejarlo en el 50%, más del 50%, desconoce ese problema. Y son rentas bajas, son rentas muy bajas. También en el capítulo económico se ha aprobado la supresión de diversas tasas, como la de utilización de equipamientos culturales o la de escaparates, vitrinas y toldos para los establecimientos, y la de rodaje cinematográfico. Además, se ha dado luz verde a la aplicación de la bonificación del impuesto de actividades económicas para los establecimientos hoteleros. Hoy nos toca aprobar esa concepción de las ayudas, porque lo decía el reglamento en aquel momento. Esas ayudas se daban, se aportaban a posteriori, una vez que hubiese cumplido esos requisitos de tener la apertura, y este es el primero. Esta es la primera bonificación que se efectúa. Hay nueve hoteles, hay nueve hoteles que se van a acoger a ellas. Yo creo que es una buena medida, lo digo. Se aprobó por unanimidad en aquel entonces, lo apoyamos todos los grupos de ESP también. Y decir una cosa, yo creo que ha sido poca la respuesta, entendemos nosotros. Se hacía una estimación de unos 84.000 euros, la subvención, lo que iba a ser esa ayuda. Ha caído a la mitad, sobre unos 40. Finalmente se ha dado luz verde a la propuesta de Costa del Sol, si puede, para que se haga pública la información a empresas y cuantía de los contratos menores. Aquellos que por su dotación económica no se adjudican a través de concursos públicos.